Buenas tardes, chicas y chicos guapos. Ahora los traje a conocer otro nuevo lugar, el Parque de las Rosas. Espero que les guste con mucho cariño para todos ustedes. Empecemos con nuestro recorrido. Quiero que me llamen a fotografía. Esta es tu obra. Esta es mi obra. No puedes zoom in. No puedes, porque cuando ves la foto, eso es lo que te gusta. ¡Anda esta la calle! ¡Es la calle! La otra 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 otra. ¡Gracias! 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 ¡Un…escuse me. ¡No! ¡No! ¿Y tu sabes lo mismo? ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo como geranium? ¡Puedo decirlo!